Entonces, hay medicamentos que son más eficaces, pues tienen menos trombosis, pero producen más hemorragia. Hay otros que producen menos hemorragia, pero son menos eficaces, que tampoco es lo ideal. Obviamente los peores son aquellos que no son muy eficaces y producen alta hemorragia, y lo que es ideal es este cuadrante en donde tenemos un menor número de trombosis sin que se aumente significativamente el riesgo de hemorragia. En este sentido, esa es la meta y debe ser la meta de un tratamiento anticoagulante, proteger eficazmente o lo mejor que se pueda para la trombosis y evitar la hemorragia. Los nuevos anticoagulantes entonces deberían estar en ese cuadrante, a diferencia de la warfarina y la aspirina que tenían una colocación en el cuadrante como se muestra ahí. De tal forma entonces que el reto de los nuevos anticoagulantes es ampliar la ventana terapéutica para poder tener, a diferencia particularmente de los antagonistas de la vitamina K, una ventana terapéutica más amplia. Todos los nuevos anticoagulantes entonces producen hemorragia, pero algunos producen menos hemorragia que la warfarina, y en algunas circunstancias todos producen menos hemorragia que la warfarina. En este sentido de las comparaciones, quisiera que ustedes tuvieran una precaución, no es lo mismo las comparaciones directas que las comparaciones indirectas. Las comparaciones directas las podemos tener, porque los estudios fueron diseñados para eso, con los nuevos anticoagulantes versus en oxaparina o warfarina, en el caso de tanto la profilaxis en cirugía ortopédica, como la profilaxis en fibrilación auricular, como en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa. Y los estudios son heterogéneos de cualquier forma. Pero la comparación indirecta de un nuevo anticoagulante oral contra el otro, hay que tener precaución porque no tenemos un alto grado de evidencia por el tipo de estudios con los que disponemos. Entonces, en las comparaciones directas, como ya mencionó también el doctor Izaguirre, claramente todos los nuevos anticoagulantes orales tienen menos riesgo tanto de hemorragia intracranial como de hemorragia mayor, definida con el criterio de la Sociedad Internacional de Mostaza y Trombosis. Como ustedes ven, todos prácticamente están del lado izquierdo. Y en estas cifras, quiero mostrarles a ustedes, cómo, si ustedes se fijan en los diversos estudios, cómo se ve en los antagonistas de la vitamina K, por ejemplo, en hemorragia intracranial, que es el penúltimo renglón, en el Aristóteles los antagonistas tienen un riesgo de 0.8, en el Rocket de 0.7 y en el Relay de 0.74, es decir, es muy semejante el riesgo en los tres estudios. A diferencia entonces de los nuevos anticoagulantes, en donde el Aristóteles es de 0.33, con una disminución del riesgo de 0.4, en el Rocket es de 0.7 con una disminución del riesgo de 0.67 y en el Relay es de 0.30 con una disminución de 0.74. En cuanto a hemorragia mayor, las diferencias no son tan importantes, puesto que la definición de hemorragia mayor es menos estricta, claro, que la hemorragia intracranial y ahí las diferencias existen, pero son menos significativas. En esta otra diapositiva, quiero decirles que voy a pasar algunas de forma muy rápida para tratar de ajustarme al tiempo, porque tenemos poco tiempo, aquí se ve lo mismo, que todo está del lado de los nuevos anticoagulantes. Entonces, en términos de hemorragia, también debo decir a ustedes que no todos los tipos de hemorragia tienen el mismo significado. La hemorragia fatal y en particular la intracerebral son las más importantes. La hemorragia mayor por su magnitud también es importante, pero hay que tomar en cuenta que existen diferencias en la definición de hemorragia y por lo tanto los estudios no son totalmente comparables. Si sabemos entonces que los nuevos anticoagulantes son mejores, más seguros que los antagonistas de la vitamina K, en particular en el tratamiento y de la enfermedad tromeopólica venosa y en la prevención, en la fibrilación auricular, pues ¿por qué no le damos a todo mundo los nuevos anticoagulantes? Bueno, esto es porque hay que tomar en cuenta el número necesario de pacientes a tratar para evitar una hemorragia intracerebral en cada uno de ellos y como ustedes ven, el número no es tan bajo debido a que las diferencias no son tan grandes con la warfarina en relación a los nuevos anticoagulantes. Sin embargo, claramente son más seguros. Esto es lo mismo, la anterior era en fibrilación auricular y esto es en el caso de la enfermedad tromeopólica venosa y lo pongo por separado porque ustedes también deben de tener cuidado cuando analizan los datos de la fibrilación auricular en comparación del tratamiento de la enfermedad tromeopólica venosa. Esto es en relación a las comparaciones directas donde la evidencia claramente muestra que son más seguros en términos de hemorragia. Las comparaciones indirectas esta imagen ya también fue presentada por el doctor Izaguirre en donde se resume los riesgos de hemorragia de hemorragia mayor la presencia de hemorragia mayor en fibrilación auricular en los estudios con los cuatro y esto ya fue comentado por el doctor Izaguirre. Si tomamos en cuenta los pacientes que tienen un EBC previo que es un grupo de alto riesgo también en rojo en las barras en rojo está la guarfarina y en las barras en azul están los diversos anticoagulantes directos y vean ustedes también como claramente se ve que el EBC hemorrágico y la hemorragia intracranial son menos frecuentes con los nuevos anticoagulantes y la hemorragia mayor es donde no hay una diferencia tan clara salvo en el caso del apixaban como ya comentó el doctor Izaguirre. En este sentido si uno ve algunos resultados los estudios más seguros difieren del tipo de anticoagulante porque los diseños no son los mismos. Entonces hay que tener cuidado cuando uno compara indirectamente los resultados de los nuevos anticoagulantes y uno entiende que todos nos gustaría saber cuál de los nuevos es más seguro y cuál de los nuevos es más eficaz esto por el momento no es posible saberlo porque estamos comparando peras con manzanas. La única forma clara con alto nivel de evidencia de poder decir que uno es más seguro o más eficaz sería hacer un estudio cabeza a cabeza donde se puedan comparar los medicamentos. Entonces como diversos autores han colocado en las editoriales hay que tener mucho cuidado con las comparaciones indirectas porque podemos tener problemas. Sin embargo hay algunas cosas que parecen ser bastante claras la hemorragia fatal es menor en general con los nuevos anticoagulantes no es tan evidente para el davigatrán en la dosis más alta sin embargo hay que recordar que el davigatrán es el más eficaz en prevenir el EBC en la fibrilación auricular en dosis de 150. La hemorragia intracerebral es menor con todos la hemorragia mayor es menor en general con los nuevos anticoagulantes particularmente para pixaban y la hemorragia gastrointestinal a diferencia de los otros escenarios de hemorragia suele ser mayor con los anticoagulantes directos tal vez con la excepción del apixaban entonces hay que siempre poner pues en una balanza el riesgo de hemorragia versus el riesgo de trombosis y obtener el máximo beneficio esto es habrá que escoger al paciente correcto con el anticoagulante correcto y también con el médico correcto que conozca lo que está usando sus riesgos y sus beneficios esto ya fue mencionado por el doctor Isaguirre la prevención que considero que es importante porque si bien la hemorragia es un riesgo siempre en los anticoagulantes la prevención es lo que es verdaderamente fundamental en la prevención de estos nuevos anticoagulantes igual que en los previos habrá que conocer el riesgo de hemorragia que tiene el paciente que puede ocasionar cambios en la farmacodinamia y farmacocinética de los medicamentos si la dosis es profiláctica o es terapéutica y el escenario clínico donde se usa correlacionar el nivel plasmático cosa que ya mostró la doctora Conard que se empieza a hacer y que será seguramente muy importante y la preparación adecuada para procedimientos para riesgo de hemorragia no me voy a detener existen múltiples escalas como Hassbled como la Leches Physicians etcétera que nos pueden predecir el riesgo de hemorragia que tiene un paciente el problema es que con frecuencia los pacientes de más riesgo de trombosis los mismos factores también lo exponen a tener riesgo de hemorragia como se ejemplifica ahí entre más alto el Chatz 2 también es más alto el riesgo de hemorragia hay múltiples metanálisis y estudios de subgrupos de los estudios que se han publicado en donde se están buscando en cada uno de ellos en Rocket en Aristotle en todos ellos en RELAI cuáles son algunos de los factores que predisponían a los pacientes a tener mayor riesgo de hemorragia y obviamente los cambios en la farmacocinética es un punto clave los factores que más impactan en modificar la vida media de los medicamentos es la función renal en primer término obviamente cuando el paciente tiene otras alteraciones de la coagulación como pueden ser los hepatópatas los extremos de la edad por arriba de los 75 años los extremos de peso y algunas interacciones porque si bien estos medicamentos interactúan mucho menos con fármacos no quiere decir que estén totalmente exentos de la interacción de la interacción de la interacción de la interacción